Hola a todos, hoy vamos a hacer el primer ejercicio de Trabajo y Energía, Selectividad Física 2013. Un bloque de 5 kg se desliza con velocidad constante por una superficie horizontal rugosa al aplicarle una fuerza de 20 N en una dirección que forma un ángulo de 60 grados sobre la horizontal. Apartado A, dibuje en un esquema todas las fuerzas que actúan sobre el bloque, indique el valor de cada una de ellas y calcule el coeficiente de rozamiento del bloque con la superficie. Apartado B, determina el trabajo total de las fuerzas que actúan sobre el bloque cuando se desplaza 2 metros y comente el resultado obtenido. G igual a 9,8 metros segundo menos 2. Bien, en el apartado A dibujo el cuerpo de 5 kg sobre la superficie horizontal e indico cada una de las fuerzas que están actuando. Hay una fuerza vertical hacia abajo que es el peso, una fuerza vertical hacia arriba que es la normal, una fuerza horizontal hacia la izquierda que es la fuerza de rozamiento que siempre se opone al movimiento, por lo tanto estoy suponiendo que el cuerpo se mueve hacia la derecha con velocidad constante y una fuerza F de 20 N que forma 60 grados sobre la horizontal y que para mayor facilidad en los cálculos del problema la descompongo en dos, en F sub X que es horizontal hacia la derecha y F sub Y que es vertical hacia arriba. Nos piden calcular el coeficiente de rozamiento y el valor de las fuerzas que están actuando. En primer lugar calculo el peso, que es igual a masa por gravedad, 5 por 9,8 igual a 49 N. Ahora nos fijamos en que si la velocidad del cuerpo es constante se debe a que las fuerzas se anulan entre sí, tanto las verticales como las horizontales. Nos fijamos primero en las verticales, las dos que van hacia arriba, la normal y F sub Y tendrán que ser iguales en módulo al peso. Si despejamos la normal será igual a peso menos F sub Y, por lo que lo mismo 49 menos 20 seno de 60, igual a 31,68 N. Las horizontales también se deben contrarrestar entre sí, deben tener el mismo módulo, es decir que el módulo de F sub R tiene que ser igual al módulo de F sub X. Que es igual a 20 coseno de 60, igual a 10 N. Sabemos que la fuerza de rozamiento, 10 N, es igual a mu por la normal. Por lo tanto, mu será igual a 10 entre 31,68 igual a 0,32 N. Fijaros que lo que he hecho ha sido calcular los módulos de las fuerzas. No las fuerzas como vectores, sino solamente el módulo. Si nos pidieran el vector, o los vectores, mejor dicho, tendríamos que incluir los vectores unitarios. Por ejemplo, el peso, que hemos calculado que vale 49 N, como vector sería igual a menos 49 J N, puesto que se dirige hacia abajo. Por ejemplo, la normal, cuyo módulo es 31,68, el vector sería igual a 31,68 J N. La fuerza de rozamiento, que se dirige hacia la izquierda, sería menos 10 I N. Y la fuerza F la tendría que descomponer en sus dos vectores. En primer lugar, la componente horizontal, F sub X, que vale 10 N. Y luego la componente vertical, F sub Y, que vale 20 seno de 60. Es decir, que F sería igual a 10 I más 20 seno de 60 J, y todo ello N. Pero, en fin, creo que a lo que se refiere el problema es a los módulos de la fuerza. Bien, calculemos ahora los trabajos de cada uno de las fuerzas. Fijaros en el enunciado concreto del problema. Dice, determine el trabajo total de la fuerza. Si es el trabajo total, sencillamente aplicando el teorema de la energía cinética, podríamos decir que el trabajo total de toda la fuerza es cero. ¿Por qué? Porque sabemos que el trabajo de toda la fuerza es igual al incremento de energía cinética. Como en este caso la velocidad es constante, el incremento de energía cinética es cero, y por lo tanto el trabajo total es cero. Pero bueno, casi por curiosidad o por comprobar que no nos estamos equivocando en el problema, vamos a calcular los trabajos de toda la fuerza, los sumamos, y tendrá que salir cero la suma de ellas. El trabajo de la fuerza peso es cero, puesto que el peso es perpendicular al desplazamiento. El trabajo es recordar siempre que es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Es decir, en este caso, coseno de 90 que es cero. Para la normal ocurre lo mismo, el trabajo de la fuerza normal será también cero. El trabajo de la fuerza de rozamiento es igual al módulo de la fuerza de rozamiento, que es 10 newton, por el desplazamiento, que es 2 metros, y por el coseno de 180, que es el ángulo que forma la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Obtenemos un valor de menos 20 julios. El trabajo de la fuerza F será igual a lo que vale la fuerza, 20 newton, por el desplazamiento, 2 metros, por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, que es 60 grados. Hacemos los cálculos y sale 20 julios, sumamos los 4 trabajos y obtenemos cero como era de esperar.